Soy el suelo, soy las colinas y los valles, los campos, los huertos, sin mí no podrías existir, pero me tratas como si fuera un hombre. ¿Has notado que soy la piel de este planeta? Que realmente estoy vivo y que tienes comida gracias a los organismos que viven en mí. Pero estoy quebrado, adolorido, abusado, enfermo, todo gracias a ti. Me has reducido a menos de la mitad de lo que era hace poco más de 100 años. ¿Te das cuenta? Me estoy volviendo polio. Tal vez así podrías tratarme con un poco más de respeto. Supongo que todavía quieres comer, ¿verdad?